Muy buenas tardes gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y son ustedes bienvenidos a Cabo San Lucas en donde Mazda nos trajo por fin a manejar el nuevo Mazda 3 ustedes, yo, el mundo entero estaba esperando manejar este auto por fin y conocerlo en persona y a todo color y vaya que que color, este es el nuevo Mazda 3 que yo les mostré en un video previo en el cual les dije las diferencias entre algunas de sus versiones, que cambió, que es lo nuevo, les dejo ese link en la parte de acá arriba pero el día de hoy tenemos una misión y esa misión es manejar por fin el nuevo Mazda 3 ya estuvimos esperándolo en mucho tiempo, estuvimos esperando que llegara, estuvimos esperando el momento que pudiera compartir mis impresiones de manejo y es hora de estar al volante del nuevo Mazda 3 ahora si, llegó el momento de manejar el completamente nuevo Mazda 3 este es un coche muy controversial, las expectativas son altísimas y nosotros también estamos listos para manejar este auto y... es simplemente excelente aquí les va el asunto, no, no cambió mucho la mecánica tenemos un motor 2.5 litros generando 186 caballos de fuerza y 186 libras de torque esto es una cifra muy similar a la generación pasada con la diferencia que ahora no tenemos un motor 2.0 litros que solíamos tener antes, ahora solamente está esta edición pero la verdad no les falta potencia, es un coche realmente rápido es un coche ágil que responde muy bien gracias a que es naturalmente aspirado si, les voy a considerar el hecho de que estamos aquí a altitud del mar y debido a que estamos justamente al nivel del mar pues el motor respira mejor y por ende reacciona mejor ya llegaremos a hacer nuestra reseña completa en la Ciudad de México este es un primer vistazo del manejo o unas impresiones del manejo pero en general la verdad es que en el motor no tengo una queja incluso algo que debo mencionar es que lo escucho menos y no porque el motor suene diferente o algo sino porque el sentimiento en la cabina es algo que cambia mucho también la generación pasada era un coche bastante lujosito que se sentía bien, de buena calidad, buen armado entre lo que cabe pero este auto simplemente lo llevó mucho más arriba ustedes vieron en nuestro video que recuerden les dejo el link acá para que lo vean no, acá, acá de este lado ustedes vieron nuestro video que si era un auto como decirlo, que si se elevó mucho en calidad de materiales en la percepción de lujo si, se nota mucho eso pero cuando lo manejas se nota todavía más porque este auto en el manejo es donde sientes un nivel de confort y calidad muy por encima de sus rivales la insomnolización por ejemplo mejoró radicalmente la suspensión no se hizo más suave de hecho se hizo más firme pero haciéndose más firme se hizo más cómoda es de hecho nos explicaron un montón de gráficas y todo cómo funciona eso pero sí, hicieron la suspensión más firme y más cómoda al mismo tiempo eso es bastante extraño pero lo logró Mazda mismo tema cuando vas a altas velocidades logramos llegar a este auto a más de 200 kilómetros por hora el aplomo es muy bueno contra lo que uno pensaría la parte trasera del auto se mantiene muy bien aplomada simplemente es decir un coche de calidad y de verdad, de verdad hay que compararlo con trotos originales para darse cuenta que el efecto el tema del manejo y la percepción de calidad interior y calidad de manejo se mejora mucho en este auto pero es hora de llegar al punto crítico que todos habían dicho ¿qué onda con la suspensión trasera? porque sí, este auto elimina la suspensión trasera independiente que suele tener la generación pasada y la reemplaza por una suspensión de eje de torsión para muchos esto es un retroceso pero para Mazda y la verdad para la gente que lo manejamos esto es un punto hacia adelante no porque sea mejor un eje de torsión de lo que es una suspensión trasera independiente ambas tipos de suspensión tienen sus pros y sus contras pero sí debo decir que no siento diferencia alguna con respecto a la suspensión trasera de verdad, de verdad, de verdad los invito a que lo manejen y me digan pero más allá de eso sí siento diferencia en la calidad y en el manejo básicamente lo que Mazda hizo y nos estaba explicando es que si bien quitar la suspensión trasera independiente te resta dos puntos digamos a tu manejo metro todos los demás cambios la nueva suspensión delantera así como también la nueva plataforma Skyactiv el motor, la calidad interior y todo que suman 10 por ende se eleva 8 puntos en el manejo metro y eso hace de este el vehículo de mejor manejo de su categoría lo trajimos en curvas lo trajimos en rectas lo trajimos en caminos bien pavimentados en otros no tan bien y el auto simplemente tiene un desempeño dinámico excelente llevándolo en curvas por ejemplo estamos llevando una curva más rápido de lo que deberíamos y el aplomo en el eje trasero es realmente muy bueno porque como lograron que se comportara tan bien en curvas si esta es una suspensión de eje trasero rígido el secreto está en la nueva tecnología ahora denominada G-Vecroint Control Plus si no me equivoco que lo que hace es que frena la rueda interna cuando estás en una curva así para que pivotee el auto y de verdad se nota mucho sobre todo cuando estamos haciendo pruebas dinámicas nos llevaron a un circuito que ellos hicieron para que probáramos este sistema y se siente demasiado como la parte de atrás del auto se amarra a la llanta externa para permitirle girar mejor este auto por medio de electrónicas compensa ese cambio en la suspensión trasera para hacerle su manejo mucho mejor el aplomo, la dirección, la suspensión todo trabaja para hacerle este auto lo que tiene un desempeño dinámico excelente en curvas, en rectas en caminos bien hechos y mal hechos la verdad si no me creen que este coche se maneja muy bien por encima de sus rivales es muy simple vayan a la agencia pidan una prueba de manejo y díganme en que me estoy equivocando pero el manejo del coche la verdad se siente muy muy bien cómodo y al mismo tiempo deportivo Mazda lo hizo y lo hizo perfectamente bien con este auto así que ya lo tienen ese fue el manejo del nuevo Mazda 3 si ustedes tienen una opinión diferente los invito de verdad los invito y esto si se les hace en serio vayan a una agencia manejenlo compartanme su video y yo lo compartiré con el resto de la gente y que me digan que es lo que encontraron en el manejo del nuevo Mazda 3 les gustó creen que algo faltó o acaso creen que no estoy diciendo la verdad si es así insisto compártalo más allá de poner ay Gabo te compraron no estás diciéndolo le estoy hablando de verdad de lo que yo siento este auto lo que experimenté y en los ya años de experiencia que llevo manejando autos simplemente lo hicieron excelentemente bien y no tengo queja alguna ustedes que opinan del nuevo Mazda 3 están interesados en comprarse uno de estos que les gustó hicieron la prueba de manejo por qué por favor compártanme su opinión de la parte abajo así como también suscríbanse a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana mi nombre es Gabo Salazar desde Los Cabos en Baja California Sur y yo los veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!